¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado? El punto de venta para mí es re importante. Estamos súper contentos de poder registrar el producto, poder salir al mercado local. Es una salida laboral, una puerta que se nos abre a todas para poder formalizar nuestro emprendimiento. De lunes a sábado, de 9 a 12 y de 16 a 20 horas más o menos. Un lugar en donde van a encontrar nuestros productos. Todos los esperamos. Nuestro mayor orgullo va a ser cuando los emprendedores que hoy están acá en el punto de venta puedan independizarse.